Es la presencia de esta voz en un romance en la noche. Después, después de aquella brava agonía, ya me recibe. Sereno estoy, yo con ella nada pedía. Hoy, sin ella, solo querría ser noble y bueno mientras me voy. En su bendito nombre que adoro, ser noble y bueno. Y al expirar, poder decirme, nada a tesoro. Di toda mi alma, di todo mi oro, di todo aquello que pude dar. Señor, desnudo torno como he vivido, cuanto era mío, mío no es ya. Como un aroma me he difundido, como una esencia me he diluido. Y pues, que nada tengo, ni pido, Señor, al menos, devuélvemela. ¿Quieres que hablemos? Está bien. Empieza. Habla, habla mi corazón o háblale a mi corazón como en otros días. Pero, no. ¿Qué dirías? ¿Qué podría decir a mi tristeza? No intentes disculparte, todo es vano. Ya murieron las rosas en el huerto, el campo verde lo secó el verano, y mi fe en ti, como mi amor, ha muerto. Amor arrepentido, ave que quieres regresar al nido al trape de la escarcha y las neblinas. Amor que vienes aterido y hierto, donde fuiste feliz. Ya todo ha muerto. No vuelvas. Todo lo hallarás en ruinas. ¿A qué has venido? ¿Para qué volviste? ¿Qué buscas? Nadie habrá de responderte. Estás sola mi alma y estoy triste. Inmensamente triste hasta la muerte. Todas las ilusiones que te amaron. Las que quisieron compartir tu suerte. Mucho tiempo en la sombra te esperaron y se fueron, cansadas de no verte. Cuando por vez primera en mi camino te encontré, reía en los campos la alegre primavera. Todo era luz, aromas, armonía. Hoy todo cuán distinto, paso a paso y solo, voy por la desierta vía, nave sin rumbo entre las revueltas olas, pensando en las tristezas del ocaso, en las tristezas de las almas olas. En torno la mirada no columbra, sino aspereza y páramos sombríos. Los nidos en la nieve están vacíos y la estrella que amamos, ya no alumbre el azul de tus sueños y los míos. Partiste para ignota lontananza cuando empezaba a descender la sombra, ¿recuerdas? Te llamaba mi esperanza, pero ya mi esperanza no te nombra. No ha de nombrarte, ¿para qué? Vacía está el ara y la historia ya se trunca. Ya para qué esperar que irradie el día. Ya para qué decirnos, todavía, si una voz grite nuestras almas, nunca. Dices que eres la misma, que en tu pecho la dulce llama de otros tiempos arde, que el nido del amor no está deshecho, que para amarnos otra vez no es tarde. Te engañas, no lo creas. Y ya la duda echó en mi corazón fuertes raíces. Y ya la fe de otros años no me escuda. Quedó de sueños mi ilusión desnuda y no puedo creer lo que me dices. No lo puedo creer. Mi fe burlada, mi fe en tu amor perdida, es como un ancla de una nave destrozada. Ancla, ancla en el fondo de la mar caída. Anhelos de un amor, castos, risueños, ya nunca volverán. Se van, se esconden, los llamas es inútil. No responden, ya los cubre el sudario de mis sueños. Hace tiempo se fue la primavera. Llegó el invierno fúnebre y sombrío. Ave fue nuestro amor. Ave viajera. Y las aves se van cuando hace frío. Fue la presencia de esta voz en un romance en la noche. Gracias por escucharme y mucha suerte. Chau! Chau! Gracias.